este tutorial es para aquellos que todavía no se encuentran muy cómodos trabajando con con internet o con la web entonces son cosas muy sencillas pero para que lo tengáis del todo clarito para entrar en nuestra página lo mejor es irse a google y lo más fácil es poner la varita mágica automáticamente te va a salir el primero de la lista fíjate bien que aquí tienes la varita mágica puntocom y aquí tienes la varita puntocom para nosotros es lo mismo desde este es un blog con noticias y con cosas que nos llevan también a la tienda y este es directamente la tienda si quieres entrar a nuestra página por aquí en la tienda puedes entrar directo que quieres ir primero al otro sitio pues te lo voy a enseñar para que lo veas entras aquí te aparecerá la imagen del simpson bien aquí tienes el blog tienes noticias tienes cosas vale y información sobre nosotros y una vez aquí puedes entrar en la tienda voy a pulsar aquí y una vez aquí ya puedes mirar los productos los artículos y todo aquello que vayas buscando